Ciegan mis ojos y aún puedo ver cómo mis dedos te apuntan Y esta canción yo voy a cantar para siempre Pues mamá, mamá, ahora tú ya tomaré No importa en dónde estés Mamá, mamá, no cerca de mi estará Siente, siente al futuro de él Ya no te dejes llorar Ya que no has contendido aún Los sentimientos que más Palabras te quieren mostrar Cosas que quieres, te broma también Y errores que empiezan a cambiar Para así poder disfrutar más ¡Para mí! ¡Para mí! Tú eres mamá, mamá, no Con todo hay que evitar La canción que hay que alcanzar Mamá, mamá, no que te detenaré No te dejaré ir Y por eso, mamá, mamá, no lo que siento por mí Como un cariño a tuer Mamá, mamá, no eso le falta tan Siente, siente, ay, tú, 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 tú Capaz, ladras comunes, y esas melodías olvidarás Siente, te descuentar, te harán de ir sin lugar Los sentimientos de tu dibujar, con tu beso amor, te escucharán Con tu corazón, en el mañana, te unirán Pues mamá, mamá, no te voy a sostener No importa que te lo suceden Mamá, mamá, no la esquina sacará Ya no afirmará Y por eso, mamá, mamá, no lo que siento por mí Como un cariño a tuer Mamá, mamá, no eso le falta tan Siente, siente, auto y tu poder Cierro mis ojos y aún quiero ver Como mis dedos te apuntan Y esta canción yo voy a cantar para siempre Pues mamá, mamá, ahora tú ya tomaré No importa en donde estés Mamá, mamá, ahora aquí nos sacará Ya nos activarán Y por eso mamá, mamá, no hay cosas hay que evitar La canción que hay que alcanzar Mamá, mamá, no dejes que tomaré No te dejaré ir Y por eso mamá, mamá, no lo que siento por mí Como tu cariño atraso es Mamá, mamá, no eso recordará Siente, siente, auto y tu poder No te dejaré ir 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 ¡Gracias!